Bien, tenemos la siguiente integral impropia, que es de 1 hasta infinito de 1 sobre x más 1 al cuadrado diferencial de x. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cuál de estas se acomoda mejor para poder resolver. Por ejemplo, vemos que la primera, tenemos aquí un valor de a, que puede ser cualquier número al que está denotada la integral, y prácticamente nos quedaríamos con esta, porque aquí tenemos a un 1 y aquí tenemos a infinito. Entonces esto quedaría de la siguiente manera, ponemos el límite cuando b tiende a infinito de 1 hasta b de la función que tenemos aquí, que es 1 sobre x más 1, todo esto al cuadrado diferencial de x. Entonces una vez teniendo esto, recordemos lo siguiente, para poder integrar esto, hacemos u igual a x más 1, y hacemos a du como la derivada de lo que tenemos aquí, que bien, si nos damos cuenta es lo mismo, la diferencial de x nada más, entonces podemos hacer el siguiente cambio. Esto nos quedaría como el límite de b cuando tiende a infinito de 1 hasta b, esto se queda como 1, pero este que está como x más 1 al cuadrado lo podemos poner como u al cuadrado, y aquí a dx, de esta forma sabemos que dx es de u, entonces nos quedaría u al cuadrado abajo y de u arriba, entonces esto lo podemos escribir de la siguiente manera, ponemos acá el límite cuando b tiende a infinito de u, una vez integrando, de u al cuadrado lo vamos a poner acá arriba, entonces tendríamos como menos 2, menos 2 más 1 por la integral, o sea aquí ya le aplicamos la regla, más 1, y esto evaluado de 1 a b, entonces aquí tendríamos el límite de b cuando tiende a infinito, este nos quedaría u menos 2 más 1, esto sería menos 1, y aquí también nos quedaría menos 1, de esta manera, evaluado de 1 a b. Entonces esto lo podemos escribir de la siguiente forma, voy nada más acomodando cómo escribirlo para que se entienda, a infinito, este lo podemos dejar aquí como un 1, aquí con un menos, de este menos que tenemos aquí, y este u a la menos 1 lo ponemos acá por su forma recíproca, quedando de esta manera. Ahora hacemos la evaluación y esto nos quedaría de la siguiente forma, por ejemplo, menos 1 sobre, vamos a evaluar en b, pero en u, pero u como vale x más 1, entonces en vez de poner x ponemos a b, vamos a poner aquí b más 1, b más 1, y de este lado ponemos menos, pero por este menos que tenemos acá, esto se vuelve positivo, más 1 sobre x, que dijimos que aquí evaluamos a 1, sería 1 más 1, esto es 2, 1 medio, de esta manera. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a evaluar cuando el límite de b tiende a infinito? Vemos que acá abajo tenemos a b, infinito más 1 es infinito, menos 1 sobre infinito, esto haría que esto tiende a cero prácticamente, todo esto tiende a cero, ya, menos 1 sobre infinito, esto es cero. Entonces nada más nos quedamos con 1 medio, lo que podemos decir y concluir que esta integral impropia converge, converge, y listo, con esto tenemos prácticamente el ejercicio resuelto.